Hola gente guapa. Hola gente guapa. Bienvenidos una vez más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. En el vídeo de hoy te vamos a hablar de tres cosas importantes relacionadas con la alopecia. Hablaremos de la clasificación de la calvicie de los diferentes grados que hay poniendo ejemplos con gente famosa para que sea mucho más fácil de entender. Hablaremos también de las opciones de tratamiento según los tipos de alopecia, porque según la intensidad de la calvicie se podrán hacer unos tratamientos u otros. Y por último haremos un repaso de la gente famosa que ha hecho presuntamente un trasplante capilar. Te sorprenderá la cantidad de famosos que han mejorado su aspecto gracias a los injertos capilares. Es un vídeo muy interesante y divertido, por lo que te recomendamos que te quedes hasta el final. ¡Comenzamos! Hoy nos hemos venido con nuestro sofá a la Universidad de Yale para hablar de los distintos tipos de alopecia que existen. Ha habido muchas clasificaciones de la alopecia, pero la más comúnmente utilizada es la que se conoce como clasificación de Hamilton Norwood. James Hamilton fue un anatomista de esta universidad de los años 50 quien estudió la influencia de las hormonas en la caída del cabello. Tras estudiar a 300 personas estableció una clasificación en ocho estadios evolutivos. Más tarde, en 1975, Norwood introdujo algunas variantes hasta llegar a la escala más detallada que actualmente utilizamos. Esta sería la clasificación técnica, pero vamos a verla con algunos ejemplos porque yo aquí veo demasiadas cabezas. Empecemos por el estadio 1. En este estadio, la línea frontal del cabello es normal o casi normal. Un ejemplo de este estadio sería Jorge Fernández, el presentador de la ruleta de la suerte, que todos sabemos que tiene un pelazo. En el segundo estadio, la línea frontal ya se ha retirado un poco más, pero sobre todo se notan más las entradas marcadas. En esta situación, se encuentra el actual presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que sería un tipo 2 y un 2A sería el actual vicepresidente, porque no solo le retroceden las entradas, sino que también hay un retroceso de la parte central. El tercer estadio es muy importante porque es aquí cuando empezamos a hablar de alopecia o calvicie. Las entradas son más pronunciadas y la zona del medio clarea bastante. Existe una variante que solamente afecta a la zona de la coronilla. Un buen ejemplo de este tipo 3 sería el actual rey de España, Felipe VI. Y vamos a por el cuarto. La línea frontal y frontotemporal han retrocedido más y hay escasez o ausencia de pelo en la coronilla. Las áreas con falta de pelo se separan unas de otras por franjas de cabello moderadamente denso. Es decir, falta el pelo en la parte de arriba y luego hay una franja con pelo y luego está la coronilla ya despoblada. Como ejemplo de este estadio podríamos poner al famoso actor español Javier Gutiérrez. El siguiente estadio es el estadio 5. Todas las zonas de la calvicie han aumentado por delante y por detrás. La coronilla sigue separándose de la zona de delante pero de una forma menos evidente porque es una línea más estrecha y con menos cabello. Y el actor británico John Statham de la serie de películas Fast and Furious es un claro ejemplo de este estadio. En el estadio 6 el puente de cabello que separa la parte superior de la coronilla ya ha desaparecido y las zonas de la calvicie se convierten en una sola. Además aumenta el tamaño lateral y el tamaño posterior. Un ejemplo de este tipo de alopecia sería John Malkovic. Para finalizar el tipo 7 que es la forma más avanzada de calvicie masculina lo único que queda es una franja de cabello en forma de herradura por detrás como representa el entrañable actor Pepe Villuela. Claro, todo esto no es algo estático sino que hay una evolución en cada uno. Por ejemplo, el príncipe Guillermo de Inglaterra ha presentado esta evolución con una pérdida progresiva que a día de hoy es muy evidente. Pepe Guardiola también ha ido evolucionando o Bruce Willis que también ha presentado esta evolución. Esto obviamente tiene implicaciones a nivel de los tratamientos. Según qué tipo de alopecia haya se podrá hacer una cosa u otra. Por ejemplo, en un estadio 7 como tiene Pepe Villuela o Bruce Willis las opciones de tratamiento serán peores que cuando la alopecia está menos evolucionada. Puesto que la zona de donante va a ser más estrecha para tanta zona receptora por arriba. El tercer punto al que nos referíamos al principio era el de famosos que presuntamente se han hecho un injerto capilar. Pero antes de pasar a ver los famosos recordarte que tus likes nos ayudan a seguir y si te suscribes podrás ver los próximos vídeos que vayamos subiendo. Uno de los casos más conocidos de famosos fue el del político José Bono. También Albert Rivera que fuera presidente de Ciudadanos mejoró mucho su aspecto capilar. O Santiago Abascal el líder de Vox también ha mejorado mucho su línea capilar frontal. Berlusconi el Cavaliere que fuera presidente de Italia también se sometió presuntamente a un injerto capilar. Y el mundo del deporte tampoco ha sido ajeno a los trasplantes capilares. ¿Verdad, Laura? Efectivamente, David. Iker Casillas, por ejemplo. O Antonio Conte, el entrenador del Inter de Milán. El solo Simeone o Diego López, el portero del español. Rafa Nadal también tuvo hace unos años un importante problema de alopecia que parece haberse resuelto. Algunos cantantes como Enrique Iglesias en 1996 ya tenían una alopecia importante pero aunque en 2010 presentaban este pelazo. Otros presentadores de televisión como Hilario Pino o Andreu Buenafuente también parecen haberse tratado de la alopecia luciendo un aspecto espectacular. Christian Galvez, por ejemplo, también tenía una mayor cantidad de pelo cuando presentaba Caiga que caiga unos años antes. Y actores de Hollywood como por ejemplo John Travolta o Kevin Costner o Nicolas Cage también han reducido considerablemente los signos de su alopecia. O Tom Hanks, que tiene menos entradas ahora que en 1995. O nuestro actor más internacional, Antonio Banderas. Lo que vemos es que la gente famosa en general se preocupa mucho por su imagen y viven de ella. No quieren ser calvos, quieren tener más pelo porque les hace parecer más jóvenes, más guapos, más atractivos y sobre todo porque se sienten mejor con ellos mismos. ¿Y tú? ¿Conoces algún famoso que se haya hecho un incerto capilar? Déjalo en los comentarios, nos encantaría leerlo, compartirlo y contestarte. En resumen, existen diferentes grados de alopecia que se pueden estadificar en la clasificación de Hamilton-Norwood. Es importante saber qué tipo de alopecia se tiene para saber cuál será el mejor tratamiento. Y por último, multitud de famosos han recurrido al trasplante capilar para mejorar sus problemas de alopecia. Y hasta aquí lo que te queríamos contar sobre las alopecias. Esperamos que hayas pasado un buen rato y que si es así nos regales un buen like. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Adiós, gente guapa! ¡Hasta el próximo podcast! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta la próxima pausa!